La dimensión económica. La dimensión económica se refiere a la generación de productos o servicios con valor de intercambio. Como resultado de esto, se obtiene un ingreso económico para las familias de la comunidad. Para impactar positivamente, esta dimensión de la brújula de la sustentabilidad consume localmente. También puedes promover el turismo. Muéstrale al mundo por qué deben visitar tu comunidad, qué lugares maravillosos tienen, sus platillos típicos, las frutas que se pueden encontrar, así como las fiestas que celebran. Con estas acciones, promoverás el empleo y al mismo tiempo propiciarás que las familias tengan ingresos económicos para cubrir sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!